Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez a todo el año, que me pienso seriamente borracha, si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tengo el valor de su regalo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para día y adelante el amor no me interesa, cantaré por tu amor, mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme por tu amor, que me sirvan de una vez a todo el año, que me pienso seriamente borracha, porque yo tengo el valor de tu regalo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para día y adelante el amor no me interesa, cantaré por tu amor, mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no quisiera, voy a morirme de amor.